Durante el acto provincial por el aniversario 63 del triunfo de la revolución, se reconocieron los territorios más destacados en la etapa. Bayamo y Medialuna resultaron municipios vanguardias en esta fraternal emulación. Así, opinaron los medialuneros de tan importante acontecimiento. Ha sido un acto de reafirmación revolucionaria, un acto que ha marcado pautas para el pueblo medialunero, porque merecíamos este acto, ya que hemos trabajado incansablemente todos estos tiempos con una pandemia atroz que nos ha traído cambios en el modo de actuación, en la manera de organizarnos. Y este ha sido un acto que verdaderamente hemos reflejado lo que nosotros los medialuneros queremos para Medialuna. Tenemos el compromiso de que en este próximo año tener mejores resultados, mejores resultados y mantener en la condición de vanguardia tanto en el municipio como en la parte del partido, como en los CDR y la Federación de Amor. Muy lindo, muy emotivo, muy cubano, y realmente es un llamado al combate, a continuar en la unidad de todos los cubanos y de todos los franenses por hacer de esta provincia un ejemplo de dignidad, de respeto y de continuar adelante en la producción y en la defensa de la patria socialista. El 2022 debe ser un año cargado de retos y empeños. Una vez más, la fuerza y empuje del pueblo se convierte en la principal fortaleza, camino a la victoria. Con Humberto Arzuaga, en directo. 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 Con Humberto Arzuaga, en directo.